Leandro Norero Tigua fue detenido hace siete días por la policía. Es acusado de lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Según información policial, Norero sería la cabeza de un cártel de narcotráfico y su agrupación tendría vínculos con otra que negociaba insumos médicos en hospitales de Guayaquil, encabezadas por Javier Jordán. En la organización de Norero también participaba su pareja, Lina Romero, además de sus hermanos Joana e Israel, todos ahora acusados e investigados. Según los registros de la superintendencia de compañías, Norero y su hermano Israel son accionistas de cinco de las siete empresas cuyas actividades van desde la venta de cacao, la seguridad privada y la construcción hasta el transporte pesado de carga. Y junto a su pareja conformaron también la empresa Samsung Seafood y ella a su vez constituyó una corporación estética que comparte como accionista a Joana Norero, hermana de Leandro. Del esquema, una de las empresas vinculadas es a Vilmat, que firmó contratos de obra pública, empresa que fue vendida dos días después de la detención de Norero. Según la policía, estas firmas, además de otros cinco negocios, sirvieron para que la red en los últimos tres años haga movimientos inusuales por más de siete millones de dólares. Acumule 22 cuentas bancarias, 17 propiedades en Guayaquil, Santelena y Manta, además de 13 vehículos de todo tipo. A través de estructuras comerciales, muchas de ellas de papel, con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero y la colocación del mismo dentro del sistema financiero nacional por medio de varias personas naturales y jurídicas. Otro eje de investigación está en las relaciones de la red de Norero con la de Javier Jordán, prófugo de la justicia, acusado de venta de insumos médicos con sobreprecio. Esta relación complica también al asambleísta correísta Rony Aliaga, quien aparece en una foto tomada el 18 de mayo en Miami, Estados Unidos, compartiendo con Jordán y Pablo Mendoza, ambos acusados en el caso de corrupción por la provisión de insumos médicos con sobreprecio. Es la evidencia gráfica de cómo se vinculan los niveles políticos que generan impunidad con los carteles mafiosos que han generado violencia y muerte en este país. A través de un comunicado, Aliaga explicó que la reunión fue en el marco de una celebración de la familia de su novia, quien es pariente de Jordán, e indicó que eso no lo vincula en sus actividades y mucho menos en su estatus legal. También aceptó que no le proporcionó información precisa sobre esa cita al líder de su partido, Rafael Correa, y dijo que por ello se someterá a la indagación del comité de ética de esa organización. ¡Gracias!